Va a ser un presupuesto con muchos deseos de servir a los campechanos, equilibrado, y yo creo que nos va a ir bien a pesar de que los tiempos son difíciles. Nosotros no vamos a permitir que nadie ni nadie, nada ni nadie haya sido que se abuse en el presupuesto del Estado, de los municipios. Somos los primeros garantes que se va a ir hasta las últimas consecuencias si existiera algún desvío, si existieran irregularidades.